La lectura del Santo Evangelio según San Juan Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, me amas más que estos El rey, ay perdón, él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero Jesús le dice, apacienta a mis gorderos Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, me amas Él le contesta, sí señor, tú sabes que te quiero Él le dice, pastorea mis ovejas Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, me quieres Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, me quieres y le contestó Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero Jesús le dice, apacienta a mis ovejas En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá Y te llevará a donde no quieres Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios Dicho esto, añadió, sígueme Palabra del Señor Gloria a Dios La primera lectura continúa, Hechos de los Apóstoles, ya casi al final Y estamos en ese momento en que se nos habla del rey Agripa y Berenice Que van a cumplimentar a Festo Y es que cuando había cambios de gobernantes o de jueces Pues había estos intercambios y nos habla de este intercambio Donde hablan, entre otras cosas, pues de Pablo Pablo al que Félix ha dejado preso Félix, por lo que sabemos de otros lugares, no era un personaje muy recomendable Y el caso es que, bueno, se interesa del caso Este Festo Y ve todo el lío que hay Han acusado a Pablo de cosas que él no entiende Que son a nivel religioso, de este Jesús Que no sabe quién es exactamente Solo que dicen que ha muerto Pero Pablo dice que está vivo Y que lo acusan los judíos Bueno, no entiende nada Y decide, bueno, pues si quieres vamos a Jerusalén Allí en Jerusalén serás juzgado Pero Pablo, sabemos por otros lugares de los hechos Que hay un problema Hay una revuelta O sea, un momento en el que han decidido matar a Pablo Y ya tienen decidido matarlo ¿En qué momento? Matarlo por la calle O sea, cuando va desde la cárcel a Jerusalén En ese camino largo Pues aprovechar para un atentado y matar a Pablo Y Pablo entonces decide apelar al César No que lo juzguen en Jerusalén Donde todo va en contra Sino que lo juzguen en Roma Él siendo ciudadano romano tiene este derecho Y los otros pues aceptan Y está aquí en la cárcel esperando Recordemos que no es como ahora Que es muy fácil en los viajes En aquellos tiempos Viaje que se ha de hacer en barco Y que se hacían solo en verano Porque era peligroso Porque era peligroso Y de embarco en aquella época En estos viajes largos Eso será una excusa de Dios El que falla a Roma Para dar testimonio Para estarse algunos años en Roma Evangelizando aquella ciudad Donde después de esto Irá también Pedro A evangelizar en Roma Y Roma será la gran diócesis De Pedro y Pablo Pablo como itinerante Pedro ya como obispo primero en Antioquía Pero ahora después al final El obispo de Roma Mientras que el evangelio de hoy Es Jesús después de haber resucitado Algunos días después Come con los discípulos Se aparece a los discípulos Come con ellos Y vemos esta escena Se coge a Pedro Pedro, me amas más que estos Es curioso este más que estos Me amas que a los demás apóstoles Sí, Señor, tú sabes que te quiero Apacienta a mis corderos Y esto se da tres veces En una responde Jesús Apacienta a mis corderos En la otra apacienta a mis ovejas Y tiene todo un significado especial Este texto Lo tiene por la forma Muy oriental de hacerlo Tres veces Siempre que veáis en el evangelio Que se repite algo tres veces Es que es importante Es que Jesús De ahí saca Una enseñanza Porque aquello tiene Todo un sentido De la voluntad de Dios De forma expresa ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pastorea a mis corderos Pastorea a mis ovejas Como diciendo Pedro Yo lo que quiero es que tú seas el pastor Y el pastor en mi nombre Pero para eso me has de amar Más que los demás Que se exige a Pedro Que ame del todo a Cristo Que da a Cristo A Pedro Que sea el pastor En un sentido más amplio Los pastores son todos los apóstoles Pero a Pedro se le puede considerar El pastor de los pastores Un poco Como si fuese El primero de los apóstoles El jefe de los apóstoles El representante de Cristo Como diría Santa Catarina de Siena El dulce becario de Cristo En la tierra Claro que no es Cristo Claro que es una criatura Y nada más el Papa Pero con una misión especialísima El Papa como sucesor de Pedro Y Pedro mismo Como aquellos que el Señor ha puesto Para hacer de cabeza de la iglesia En nombre de Cristo Para ser el pastor Pero decimos siempre En nombre de Cristo No para que él haga lo que quiera El Papa por el hecho de ser Papa O Pedro por el hecho de ser Pedro No es Y ahora algunos pensarán Que esto es una herejía Pero no lo es No es infalible por el hecho de ser Papa No todo lo que dice Pedro O dice el Papa Es infalible Ni mucho menos Esto lo decía muy bien El Concilio Vaticano Primero cuando Afirma el dogma De la infalibilidad Del Papa No era como decían Algunos protestantes Entonces todo lo que dice el Papa Es verdad Y no puede equivocarse No es eso Pero el Papa Como vicario de Cristo Cuando habla de la fe Y habla con la voluntad De decir lo que Cristo quiere O sea Cuando habla Ex cátedra Desde la enseñanza Y queriendo ser infalible En esos momentos Que son poquísimos De hecho En los últimos 100 años Si ha habido un par de momentos O tres de estos Y ha habido muchos Esa infalibilidad Que viene De Cristo mismo Pero para los actos Más solemnes Para aquellas cosas Más importantes En el día a día Enseña como Pastor Se puede equivocar Sí Pero es mucho más fácil Que me equivoque yo Que no que se equivoque él Mucho más fácil Que nos equivoquemos nosotros Que él cuando habla Desde la fe Pero claro Que se puede equivocar el Papa No cuando habla Ex cátedra Pero sí en la vida normal Faltaría más Pero así todo Es el Pastor Universal De la Iglesia En nombre de Cristo Pero Cristo Continúa también Pidiéndole al Papa Me amas Me amas más que estos Es lo único que pide Fijaros que no pide A Jesús A Pedro Oye que has de ser Muy inteligente Que has de ser Muy pillo Que has de No, no Lo único que te pido Para que seas Pastor Es que me ames Más que los demás O sea que estés En comunión conmigo Como nadie Que seas cristiano De verdad Que seas de Cristo Eso tenemos derecho A exigírselo al Papa Siempre Porque se lo exige Cristo Pero tenemos que ir Con cuidado A exigir al Papa Lo que no nos exigimos A nosotros Una vida cristiana De verdad Que ha de ser Para el Papa Para los pastores Para cada un laico Esa vocación A la santidad Que Dios nos pide Para en comunión Con él Un día llegar Al reino De los cielos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!